Música Si hacen cosas gratis, lleguen a un acuerdo con la gente que están grabando y lleguen a un acuerdo y pónganlo en papel ¿Qué tiene que tener el acuerdo? Es Si esto pega, empieza a generar dinero, me tienen que dar un porcentaje Si están haciendo ingeniería nada más, me tienen que dar un porcentaje hasta que llegue a mi calle Si estoy haciendo producción, me tienen que dar un porcentaje por vida Si ponen ustedes dinero para tratar de que una producción salga adelante tienen que ser dueños de los máster ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!